Después que sepas esto, nunca más volverás a usar el olorizante en aerosol de la misma manera. La mayoría de personas utilizamos el aerosol como un producto de emergencia para cuando haya mal olor en casa y más específicamente para el baño o la sala de estar. El problema de la mayoría de estos productos es que el efecto oloroso es de duración muy corta y generalmente son bastante caros de reponer cuando se acaban. El día de hoy te enseñaré un truco increíble que te ayudará no solo a amplificar el olorizante en aerosol sino también hacer que este rinda hasta tres veces más para que así no tengas que estar comprándolo tan a menudo. Los fabricantes y vendedores de aerosol no quieren que sepas esto y seguro se enojarán cuando te muestre este secreto. Aquí tengo un recipiente de plástico. Lo primero que debes hacer es tomar el aerosol y sacar alrededor de 20 mililitros de espuma. La mayoría de estos aerosoles están hechos a base de agua. Lo que más me incomoda es que cuando uso el aerosol, lo único que sale es puro aire y solo un poco de aroma en forma de espuma. Esto lo hacen para que te dure poco y tengas que comprar muy a menudo. Pero no te preocupes, porque ahora te enseñaré el método correcto para que dure más el aerosol. Lo siguiente que debes hacer es vertir 100 mililitros de agua fría sobre la espuma que está en el recipiente. Mezcla muy bien hasta que todo se integre. Aprovecha y déjame saber desde cuál país me estás viendo para enviarte un saludo especial al final de los videos. Ahora agrega 50 mililitros de alcohol líquido al 70%. El alcohol hará que todo se concentre y se intensifique el olor. Ahora toma un atomizador en spray y vierte todo esto dentro. Lo siguiente es ir al lugar donde huela mal y rociar un poco. Yo echaré un poco en la sala y también otro poco en el baño. Esto que hicimos aquí no solo sirve para dejar la casa con un rico aroma, sino que también es bueno para eliminar los insectos, hormigas y moscas de tu casa. Ahora podrás sacarle el mayor provecho a los aerosoles que tengas en casa, ya que el efecto de duración es tres veces mayor. El saludo de hoy es para Sara Villavicencia desde Argentina y para Ibrijan Canario Escobar desde Ecuador. Gracias por fielmente ver nuestro contenido. Ayúdame a llevar este video a alguien que necesite saberlo. ¡Gracias!